... ...hacer una gala de este tipo que sensibiliza... ...de los problemas yo creo que... ...y a la vez pues de la cultura también... ...es una forma de que la cultura también esté involucrada... ...y como siempre responde en Rivas la cultura... ...y esperemos que la gente, claro. Un baño público me cobraron... ...60 céntimos... ...un baño público, ahora sí me llevé el gel de manos... ...el papel higiénico de la estudia de Valdés, ¿sabes? La plataforma de Rivas de apoyo a personas refugiadas... ...se constituye en el marco del Consejo de Cooperación... ...en el mes de septiembre... ...al calor un poco de todas las noticias... ...sobre el drama humanitario de la crisis de refugiados... ...de la guerra de Siria... ...como prueba esta gala que organiza esta plataforma... ...cuya recordación íntegra será destinada a CEAR... ...y a sus actividades. ...por la paz y contra la violencia... ...porque es posible... ...otro mundo. Con la música es un instrumento que puede llegar a cualquier parte del mundo... ...es uno de los instrumentos más importantes para sensibilizar al mundo. ...en un momento donde el Mediterráneo se ha convertido en el mar de la muerte... ...en el mar que nos muestra, nos devuelve el espejo... ...de una devastación de valores morales y éticos... ...donde los refugiados aparecen como seres no portadores de derechos... ...a los que se les quiere invisibilizar... ...por eso el trabajo de la sociedad civil y del arte... ...es más necesario que nunca... ...para denunciar esta realidad, para sacarla a la luz... ...para romperse imaginario de dibujar al otro como un enemigo... ...y para decir no a este modelo devastador... ...y terrible del mundo que tenemos... ...y para decir sí a un mundo de solidaridad, de amor y de paz. Anistía Internacional lucha por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo... ...y por supuesto también lucha por la defensa de los derechos de las personas refugiadas. Estoy refugiado en este país huyendo de la violencia interna que hay en Colombia... ...quisiera poder vivir definitivamente en este país con mi familia. Quiero que estos eventos deben causar a la gente motivación... ...para por lo menos sensibilizarle de la causa que están sufriendo la gente... ...que solamente lo vemos en los tediarios, ¿no? Yo creo que un evento cultural y musical de estas características... ...pues se ve que llega la gente y que hace mucha más fuerza. Nosotros somos Riva Pacia Palestina, que somos un colectivo de 15 jóvenes ripenses... ...todos y todas tuvimos la suerte de nutrirnos de todo lo que Palestina tiene que ofrecer. Dijeron que las mujeres no podíamos estudiar. Hay que apoyar y fomentar estos eventos que en el caso de hoy es para ayudar a todos los refugiados... ...y para lo que es solicitar y reivindicar la apertura de fronteras... ...y sobre todo, un no a la guerra muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!